hola cómo están muchachos qué tal que daniel aquí quería hablarles hoy día sobre tu identidad y cómo cambiarla también cuando era niño me acuerdo de irme a lugares con mis primos bueno la casa de mi abuela con mis primos y bailar y tenemos teníamos concursos así entonces yo gané un par de concursos y todo el mundo me decía que yo era extrovertido que era así súper pilas no que podía ser el centro de atención entonces eso me lo creí y después de tiempo estuve trabajando incluso en una discoteca o varias discotecas y este y me lo creí y hasta el día de hoy cuando voy a algún lado este siento que puedo ser el centro de atención siento que soy que voy a hablar con con extraños con quien sea porque me siento esa persona no cuando era joven también mi mamá me decía que era muy buen estudiante entonces obviamente pues siempre traté de ser buen estudiante tratar de estar en los primeros puestos lo más que podía y todo porque ella me dio esa historia pero eso también puede suceder en una forma negativa no es un ejemplo de cómo es en positivo pero eso también puede suceder en una forma negativa por ejemplo el padre diciéndole eres un idiota a tu hijo no un padre diciéndole eres un es un este flojo no no haces nada por tu vida entiendes y eso se vuelve una profecía que se vuelve realidad les brown dice don't let anybody else's opinion of you become your reality que significa no dejes que en la opinión de nadie se vuelva tu realidad ok no dejes que la opinión de nadie se vuelva tu realidad tú vives tu propia realidad tú puedes crear tu propia identidad y expandirla no si yo te pregunto quién eres tú quién eres tú como persona quién eres tú no puedes decir bueno yo soy yo soy solamente un mesero yo soy solamente un este jugador de fútbol no yo soy solamente un este no no solamente no cambia la forma en que tú te hablas a ti mismo que yo soy muy flojo no que yo soy muy flojo no que yo no lo voy a hacer ese tipo de cosas tú te estás diciendo esa historia y se vuelve una realidad entonces cambia tu historia no cambia tu cambia la forma en que tú ves tu propia identidad y soy muy amoroso soy cariñoso soy una persona que tiene compasión soy una persona que siempre es proactivo soy una persona con mucha confianza en mí mismo soy entiendes háblate a ti mismo e inspirarte a ti mismo vuelve de esa persona tú las cosas que te dice se van a volver tu realidad ok así que vamos a empezar a tener una unas conversaciones más positivas con nosotros mismos muchachos cuídense mucho este y nos vemos pronto si comenta comparte mis vídeos ponles me gusta suscríbete al canal y si si quieres que te ayude avísame nada más y conversamos pero si no también ya sabes no seas un no seas un seguidor sea un estudiante de la vida ok cuídate mucho y estamos en contacto chao chao